Show me what you got, cause I don't wanna waste my time Uh-huh, see me in the spotlight, boom, let me know how to Uh-huh, show me what you got, uh-huh Nicky, ¿qué encontré? Uh-huh ¿Sería todo el estupé? ¿Sería? 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 Nicky, Nicky ¿Te encontré, Nicky? Aquí estás Mira, Nicky ¿Te supuidamente? Ah, está bien Muy bacita Bien ¡Gracias! 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 ¡Te gusta mi amiguita pa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!